Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta tu cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación El 236-5770-01800 Telemax y por supuesto a través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel FusiónJuanÁngel es el nombre de la página en la que usted puede encontrar las recetas, ingredientes, procedimientos, fotografías Y toda la información necesaria para que esté al tanto de los platillos que le presento de lunes a viernes También estoy en Twitter, síganme en JuanÁngel B. de Vázquez de Encinas JuanÁngel B. ahí podemos estar en contacto los 365 días del año Y si se perdió el programa, ya están actualizados en YouTube La página, el canal de YouTube es Fusión Telemax Ahí están ahora los programas completos De un solo jalón, los 22 minutos 30 sin cortes comerciales Los pueden encontrar ahí en Fusión Telemax Hoy es lunes de sopas y cremas Y vamos a preparar una sopa, un caldo Típico sonorense Ayer les comentaba y en el promocional también lo dije Y a través de las redes sociales que íbamos a preparar puchero Y es que en mi pueblo así le dicen Y no he encontrado otro lugar en el que le digan de la misma manera Pero a mí se me hacía muy curioso Y aparte de que no me gustaba comerlo cuando estaba niño Ahora sí ya le encontré el sentido a este caldo Y se trata de un cocido sonorense Vamos a preparar un cocido Y se trata de un caldo muy rústico Hecho con vegetales de la temporada Y que lleva cola de res O cualquier otro tipo de carne Que tenga hueso Por ahí incorporado en alguna parte Entonces vamos a preparar Este cocido o puchero Y para ello vamos a ocupar los siguientes ingredientes Que le voy a presentar a continuación Tengo de este lado Este Calabacita Obviamente si usted tiene calabaza De la que se utiliza también para hacer Calabaza con panocha O calabaza dulce Utilice de esta Póngala en tajos grandes Así como la pone con la panocha Póngala también en el caldo Vamos a utilizar también elote Elote fresco De este lado hay zanahoria Por acá tengo col blanca O repollo blanco Hay quienes agregan Este Col morada Mi mamá lo hizo en algunas ocasiones Y se pinta o se tiña el caldo De una manera muy interesante De este lado tengo un corte De De res De la colita De res Este Que le da un sabor Y un aroma Delicioso A los caldos Ya se trata de este De un caldo con arroz De un caldo con frijoles De un pozole De una gallina pinta Queda delicioso Por acá tengo también Algo que le va a dar Un toque dulce Muy interesante Y se trata de un camote Si es camote Rojo Que es un poco más dulce Que el blanco Por acá tengo Chile verde Chayote También hay Jitomate Y papa La parte del caldo Que a mi más me gusta Son las papas De hecho Vamos a ocupar también Garbanzo El garbanzo Le recomiendo que lo ponga A remojar Una noche antes Y este Que ve usted aquí De este tamaño Este grano Que lo ve así como Centímetro Va a duplicar su tamaño Después De la De la remojada Vamos a ocupar Cebolla Cilantro De este lado Hay una cabeza De ajo Si usted quiere Póngale dos Póngale dos Cabezas de ajo No hay problema Le da un aroma Muy interesante Al caldo Y vamos a ocupar También sal Gruesa Esos son los ingredientes Que tenemos hoy En la cocina De fusión Para que usted Prepare junto a nosotros Un delicioso Cocido O puchero Sonorense Hay que tener También unos Cuatro litros De agua Más o menos Si quiere que esté Más espeso Póngale menos agua Si quiere que sea Más caldoso Agregue unos dos litros Más Y vaya preparando También unos chiltepines Y unas tortillas grandes De harina Para acompañar O para degustar Este platillo Por lo pronto Vamos a la sección De nutrición Yo regreso Con usted En unos segundos El champiñón Tiene las vitaminas Del grupo B Y en menor medida La E Es muy buena Fuente de zinc Y de proteínas Se cree que ayuda A contrarrestar Cuadros de depresión Ansiedad Y fatiga Aportan pocas calorías Solo 25 por cada 100 gramos De producto Además posee fibras Que ayudan a normalizar El tránsito intestinal Procede de China y Japón Cuyo cultivo Data de más de 800 años atrás Quiero agradecer Y enviar un saludo Un abrazo Y un beso A Ada Yamel Rodríguez Que está En Lulea Suecia Gracias a la magia Y también nos puede seguir allá Una compañera A la universidad Y a Marcela Mercado En la capilla Jalisco Las dos se comunicaron Me da mucho gusto Recibir sus comentarios Y saber que están Por lo menos Ustedes si me pueden ver Yo las leo A través de Facebook Pero ustedes tienen La posibilidad De verme a través De la televisión A través de De YouTube En el caso de Ada Quiero saludar A Jenny Álvarez Córdoba Dice que es Delicioso el cocido Berta Ocaño Higuera Dice que Un rico cocido Se dice Puchero En el sur Bueno Mi pueblo No está en el sur Está en el centro Más o menos Del estado Y también Se le dice Puchero Graciela Que rico Es un caldo Con hueso Elote Calabaza Zanahoria A ver que me faltó A mi Jote Mucho repollo Y granos De frijol Tépario También garbanzo Dice Que A ella Le gusta El que preparan En saguariba Porque su mamá Es de allá Saludos a Graciela Y a la mamá De Graciela Que dice Hace Buen caldo De Buen puchero Analicia Dice Envía saludos También Rosaluna González Agradezco A quienes han etiquetado Las fotos De los platillos Que han preparado Como ese pastel De queso Que preparó Yolanda Brandon Y lo subió A Facebook Gracias por compartir La receta Si usted hizo Alguna mejora A la que yo le presenté Y la puede publicar Le voy a agradecer Mucho que comparta Sus experiencias Con las recetas Vamos a un corte comercial Yo regreso Con ustedes En unos minutos El alimento Espacial Es empleado Para la nutrición De los astronautas En las misiones Tripuladas al espacio Fundamentalmente Se trata de alimentos Básicos Que cubren Las necesidades Medias De los astronautas En el espacio Se diseñan alimentos Con requisitos especiales Por ejemplo En condiciones De microgravedad Los alimentos Dejan migas O las bebidas Dejan gotas Que pueden flotar En la cabina Pudiendo dañar Los equipos Además Los astronautas Tienen cambios Fisiológicos Durante Y después De los vuelos Algo a lo que La alimentación espacial Debe enfrentar Como un reto De hecho Debe ser un reto También comerlo Porque En el momento En que Por ejemplo Si me presentaran Un platillo Que tiene una forma Cilíndrica Pero sabe A un tibón Por ejemplo O pretende Sustituir Un corte de carne Pues no sería Como que muy agradable Así que Pues nos compadecemos De todos los astronautas Que tengan que comer Comida Este Procesada Porque de eso es Así que Un saludo Para todos ellos Si nos están viendo En alguna parte Vamos a preparar Hoy es martes Lunes Hoy es lunes De sopas y crema Está empezando en el martes Y de una vez Ya que dije martes Mañana vamos a preparar Unas flautas primavera Se trata de unos Rollitos vegetarianos Con tortilla de maíz No se lo vaya a perder Por favor Pero hoy es lunes De sopas y crema Y estamos preparando Un cocido o puchero En algunos lugares Del estado Me comentaban que En el sur Bueno yo vengo Del centro del estado También ahí le decimos Le decimos puchero Vamos a ocupar Cola de res Tiene que ser de vaca ¿No? Este Y no puede ser De cerdo Porque me preguntaban Que si podía haber Ser cola de cerdo Y la cola de cerdo Pues es como Un torniquete pequeño Lo primero que vamos a hacer Vamos a cocer la carne ¿Sí? Y la carne Se va a acompañar Con cebolla Vamos a poner Creo que la mitad De esa cebolla Va a ser suficiente Vamos a agregar También ajo Mi mamá decía Que entre más ajo Se le agrega una comida Sabe mejor Y yo creo que Tiene la razón Pero no hay que exagerar Porque si no va a parecer Una sopa de ajo asado Así que Hay que agregar Dos Una Dos cabezas Dos cabezas de ajo También vamos a incorporar Aquí El El chile verde Y esa Y en esta olla Vamos a A presentar también Los demás ingredientes Pero primero Tenemos que esperar A que se realice La cocción De la carne Cuando la carne Cuando la carne Ya esté Cuando la carne Ya esté espumando Que ya tenga espuma En la superficie Vamos a retirarla Y vamos a poner A cocer El elote Y el garbanzo Que son los dos ingredientes Más pesados Más duros De cocer Así que Vamos a esperar A que esté la carne Por lo pronto Mientras se lleva a cabo Esta cocción Tengo invitados En el estudio Y Ya están casi listos Para entrar Ahorita le platico De quien se trata Pero antes Vamos con la canción Del día de hoy Y quiero escuchar Esa canción Que tiene que ver mucho Con el Con el plato Que estamos preparando Si Es un platillo Sonorense Que obviamente No iría con una canción De Lady Gaga Pero Esa es una canción Ranchera Interpretada por Vicente Fernández Que en lo personal A mi me gusta mucho Yo creo que cuando una persona Está enamorada De alguien Le encuentra como que Un poco Más de sentido A esta canción Es más bonita En la voz de Vicente Fernández Yo creo que en la de La de Luis Miguel Que fue el último Que lo Que lo interpretó Si Y invito a la invitada Que tengo En el estudio A que pase de una vez Porque Yo sé que debe tener Un tip Este Para Para este cocido Vamos a retirar Las hojas Si usted quiere Guardarlas Para sus tamales Adelante Loreña Valle Muchas gracias Adelante Adelante Hasta la cocina Gracias Ahora si que hasta la cocina Bienvenida Muchísimas gracias Bienvenida Loreña Loreña Valle Trae información Muy interesante Queremos Conocerte El público Quiere conocerte Y saber cuáles son Tus propuestas Muchísimas gracias Pues mira que mejor escenario Que este El de la comida El de la hora De cocinar En todos los hogares De Hermosillo Y de Sonora Y de México Bueno hoy estamos muy contentos Nuestra propuesta Hoy quisiéramos platicar De los temas Que nos interesan A nosotros las mujeres Sé que tu programa Va fundamentalmente Dirigido a las salas De casa Aunque también hay hombres Que cocinan excelentemente Bien y mira Para muestra Estás tú Y bueno Nosotros queremos hablar De que vamos Por el impulso A una canasta básica Con precios razonables Que podamos ir Por una ley En la cual se contemplan Los programas sociales Los apoyos A las madres solteras A las personas Con discapacidad Porque finalmente Necesitan las familias Que tienen una persona Con alguna necesidad especial Un apoyo específico Del Estado Para poder salir adelante Decimos que vamos Por la baja En la luz En el gas Porque finalmente Todos esos insumos Van y dan en los precios Y luego después Se reflejan en los salarios Que son cada vez más bajos Nosotros decimos Que hay que mejorar Todo eso ¿Quién es Lorena Valles? ¿Por qué Valles? ¿Por qué tenemos Que votar por ella? ¿Por qué es una opción? Mira bueno Lorena Valles es una ciudadana Yo pertenezco al PRD Desde 1998 He tenido la oportunidad De tener varias responsabilidades Al interior del partido He sido candidata A diputada local En 2003 Y hemos venido Acumulando experiencia Esos últimos tres años En el gobierno De la Ciudad de México En donde ha sido posible Aprender muchísimo Ha sido un curso intensivo Para sensibilizarse Para aprender Y para decir La izquierda puede gobernar Y lo puede hacer muy bien Y poner en la agenda pública Los temas que le interesan A la mayoría Y buscar la equidad Y buscar mejorar Las condiciones de vida De las mujeres Y de los hombres Pero en el caso De las mujeres Tenemos que ir Por la equidad sustantiva Ya basta que solamente La ley diga Que somos iguales Hay que ir Por esas circunstancias Que no permiten Que las mujeres Tengamos igualdad De circunstancias En la vía de los hijos Y donde está El quinto distrito Que parte comprende Quienes son los que Van a tener la posibilidad De elegir Es la mitad de Hermosillo Luis Encinas Hacia el sur Incluyendo la costa de Hermosillo Y San Pedro La mesa del serie Estamos trabajando De manera muy árdua Todos los días Y no quiero dejar De mencionar una propuesta Que ahorita que hablamos De las propuestas El sistema de salud Vamos por un sistema Único de salud En el cual también Incluyamos a nuestras mascotas Decimos Hay que revisar ese tema El tema Porque generalmente Son parte de nuestros hogares Un tema de salud En el cual estamos Impulsando un hospital Público para nuestras mascotas Muchas gracias Lorena Y yo sé que El público que está viendo Te quedó ya Con la propuesta en mente Y vas a ver a la hora De elegir Que candidato elegir Muchísimas gracias Nos vemos Hasta luego Bye bye Gracias Hasta luego Y estamos viendo en pantalla La receta Así la receta De este lunes Vamos a ocupar Para el cocido puchero Una colita de res También 500 gramos de papa Dos tazas De garbanzos Remojados 500 gramos de camote También Vamos a ocupar Tres de los destiernos Cortados Además Ajo Chile verde Tomates Un anujo de cilantro Agua Y sal Si El único Ingrediente que le va Este De los que Van generalmente A los condimentos Son la sal No vamos a usar Ni pimienta Ni orégano Ni laurel Nada de esto Y estas Deliciosas Vegetales Verduras Que estoy utilizando Son de distribuidora De frutas y verduras Armenta Si usted quiere Que su negocio Tenga fruta Pero es que hay de calidad Llámale a Manuel Armenta Y él los va a atender En aguaprieta Cananea Y hermosillo Manuel Armenta Espera su llamada Ya que está la carne Y ya que se ha espumado Vamos a agregar El elote Y El garbanzo Vamos a dejar Que se cocinen Cuando el elote Ya esté tierno Y el garbanzo También obviamente Remojado antes La señora Yolanda López Le agradezco muchísimo El tip que me manda Dice que para ablandar El garbanzo Se pone media hora Antes de cocinar En agua Con dos cucharaditas De bicarbonato Lo voy a intentar Nunca lo he hecho Está vivo el camote Este Gracias señora Yolanda Vamos a cortar Los vegetales En trozos grandes El chiste de un buen cocido Es que Se vean los vegetales No es como un caldo De carne O de pollo Donde están Las cosas en trocitos Aquí es de manera rústica Y si Yo no utilizo El pelapapas En comidas Regulares Menos en esta Así que Olvídese de pelar Los Los vegetales Trozos grandes Que se noten En el momento De la presentación Vamos a poner También el jitomate Y el momento De agregar la sal Es ahorita Precisamente Es cuando ya se haya Agregado El garbanzo Y Y el elote Si También hay que poner Obviamente El El chayote Hay quienes agregan Membrillo Si Hay quienes agregan Chorizo Hay una receta De un libro de cocina Sonorense Editado Por el instituto Sonorense de cultura Que La receta Indica chorizo En la preparación Nunca lo he probado Lo intentaré algún día Una vez que ya esté Cocido el elote Vamos a ir agregando Los vegetales Si Papa Camote Zanahoria Si usted tiene Nabo Hay algunas milpas En el estado Que todavía acostumbran A sembrar el nabo Junto con Los rábanos Agréguelo Y lo más interesante De esto Aparte de la papa Que a mi me encanta Es el repollo Las hojas de repollo Transparentes Dentro del caldo Le dan un toque Que a mi siempre Me ha parecido Me ha parecido Como Japonesa Si esa parte Del 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 caldo Y fíjese usted Que tengo una recomendación Que hacerle Y se trata De la salsa Gonsu Gonsu es un producto Sonorense De primerísima calidad Y que además Por si fuera poco Es El más barato En el mercado La salsa Gonsu La puede encontrar En Santa Fe Super El Rosal Comercial Sazueta También Está disponible En Soriana Y en Aurrera Me gustaría Que me dijera Usted Si ya la probó Y si la probó Que le pareció Díganmelo a través de Facebook Se lo voy a agradecer Y así Puede hacer mejoras Javier Corral A este Producto A ver No me falta nada De agregar Si se fijan Tengo una olla Típica De peltre Que si no Está despostillada No sirve Ayer La semana pasada Comentaba con Una chef Viviana González Al respecto Me decía Es cierto Nadie se ha muerto Por comer comida De una olla De peltre Y Para preparar Una porción Para varias personas Hay que utilizar Una olla Bastante grande Ya que aunque Tengamos un solo ingrediente De cada uno Necesitamos bastante espacio Un camote Una papa Una calabaza Van a ocupar Va a ocupar Mucho espacio Dentro de la olla Cuando Los vegetales Ya estén a punto De cocinarse Vamos a agregar El cilantro Y en este momento Es cuando hay que Rectificar sazón ¿A qué me refiero con ello? A sacar un poquito De caldo Probarlo Y ver si tiene sal Y si no tiene La suficiente sal Hay que Agregarse Y como la televisión Es mágica No sé por qué Gerardo le gusta Tanto que diga Ese comentario De la magia De la televisión Me imagino Que porque va a tener La oportunidad De probarlo Nos va a cargar Con las ganas Gerardo es el camarógrafo Que toma de cerca Los ingredientes Miren Yo aquí Ya tengo El cocido Listo El camote Sabe delicioso En el cocido Vamos a ponerle También El huesito Que siempre Hay que chupar Dentro de De un caldo Un buen trozo De carne ¿Sí? Yo me acuerdo Que Que a mi mamá Le gustaba Ponernos la cabeza De ajo En el En el Cocido Por acá también Hay una papa ¿Sí? Y ya vamos A agregarle caldo Con unos chiltepines Y una tortilla De harina Esto Es delicioso Ahí está Mientras usted Disfruta con la vista Este cocido Yo me voy a ir Al otro lado Del estudio Porque tengo Información Que pasarle Y también Comentarios Y saludos Que leer Vámonos Al otro lado Del estudio Dice Para el puchero Te faltaron Los tamalitos De arroz Dice La hija De la señora Dice la hija De la señora Que me preparó Para la primera comunión En San Pedro De la cueva Lilia Lilia ¿Quién? Es la mamá De Isidora Sí La mamá De Isidora Un saludo A Isidora Nunca había tenido La posibilidad De saludarla Por televisión Pero créanme Que la tengo Muy bien guardada En mi corazón Y gracias por el consejo Voy a intentarlo Con los tamalitos De arroz Saludos a Rocío Villa A Marina Miranda Osiel Santos Coy Beatriz Rojas Lidia Ponce Tengo más saludos Pero ya se me acabó El tiempo Mañana no se vaya a perder Unas flautas De vegetales Primavera Muy deliciosa Así que Siga con la programación De Telemax Continuamos Escribir Un poema Es fácil